Quiero que tú estés conmigo siempre Hasta que tus manos entienden Juntos hasta en vida y muerte Siempre has sido tú Si te vas me vuelvo tú a ti Y si me devuelvo azul no me salves Como un mar sin luz no veo nada sin baby Cada oveja con su pareja Como almas en velas eres mi reflejo Doe yace en la arena juntos para forever Solo si tú quieres, solo si quieres No sé por qué estoy llorando Amarte aún más no puedo Muestro amor no morirá Muestro amor nunca morirá Amos morirá Cuando mi alma se va Cuando mi aliento se va Baby quédate